Sobrinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día un programa más de Tejalo, por supuesto. Pero antes, sobrinos, nos vamos a una tienda espectacular. Celulares, audífonos, tiene absolutamente de todo para que puedan conseguir todos esos juguetitos. Textor es la solución para todos ustedes. ¡Vamos! Amiguita, necesito yo un teléfono porque yo en verdad paro todo el día, pero fuera de mi casa. Un teléfono bueno, que tenga una nitidez increíble. Este es el Honor Magic 5 Lite. ¡Oh, wow! ¿No pesa? No pesa para nada. ¿Tienes las facilidades de poder llevarlo si deseas al contado, efectivo, tarjeta? No, estoy un poquito de misión imposible. Ah, entonces este financiamiento es perfecto para ti. Te voy a mostrar otras opciones, por ejemplo, también audífonos, complementos para tu celular. Yo necesito todo completito, todo. Y tenemos todas las marcas. Este de aquí es el audífono de Redmi. ¡Oh, se ve ficho, ah! Tiene cancelación de ruido, si hay mucha música, si te llama tu esposa y no quieres que estar en la discusión. No, es que sí. No quieres que te escuche la cancelación de ruido y te va a permitir que no se pueda escuchar. Va a pensar que estás en la casa tranquilito, calladito. Me parece un hecho tramposo. Listo, amiguita. Aquí está tu reloj. Este de aquí es tu batería importante. Esa es muy importante. Y lo más importante. El celular. Espectacular. Chiquitín. Este es un asalto. No, baja la mano. Salta con vosotros. Para los imbéciles. Listo, señores. Un capítulo más de Tejalo. Y el día de hoy voy a tener el placer y el gusto, por supuesto, de estar con alguien, pero recontra simpática. Que a ustedes les encanta, les gusta, les fascina. Es como yo. Así recontra, chori. Le mete así a la chorada de vez en cuando. No, de vez en cuando no. Siempre. Además, canta hermoso. Canta bello. Ustedes ya saben quién es, ¿no? Tú ya sabes. Tú también ya sabes quién es. Tú también ya sabes quién es. Oye. ¿Cómo no van a saber, pues, compadre? También, puta, que te emocionas. Oye, sobrina, ¿qué estás ahí? ¿No estás hablando de mí? Sí, de ti estoy hablando. ¿Pero qué haces atrás? No, ¿cómo que qué hago atrás? ¿Pero cómo ha subido al carro? ¿Y la llave? Es que es para que veas, pero no tiene su poder. O eres maga o ha sido ocho horas. ¿Cómo es la vaina? Más la segunda que la primera. Pero, sobrina, atrás no. Acá adelante. Hoy lo contamos todo. Todo, todito, todo. ¿Más quieres saber? Desde tu chiquititud hasta la vejez, digo. La verdad. Hasta los 26 que tienes, ¿no? 27, no me bajes. 27 cumplido. Pero parece 25, sobrina. Ya, listo, sobrina. Hoy, en el programa Tejalo, mi sobrina, Daniela Arcour. Ya lo saben. Vamos, sobrina, adelante, adelante, adelante. Esto va a estar, pero, de canela. Todo lo vamos a contar. Ya estoy, ya, ya estoy, ya todo, todito, todo. Sobrina, tú lo has dicho. Todo, todito, todo. Todito, todo, como siempre. Prepárense que este capítulo va a estar laca. Laca, laca. La verdadera victoriana, ¿verdad? Por supuesto. Parte de la victoria. La cuadra 5 de Lucanas. Au, Dios mío. Pasa frente al parque Porvenir. Au. A la paralela, la 5 de Parinacocha. Au, un Parinacocha. Por supuesto, en la 6 se hacía el famoso mundialito. El mundialito. No se hace todavía así. Todos los primeros de mayo, la gente se reúne. Sí, sí. Todos los cerros bajan. Sí, pues en esas zonas, finalmente, no hay muchos choros. Es tranquilo. No, por supuesto que no. Es tranquilo. Es tranquilo. Hay criminales. Es así. Pero choros no. Un beso para toda mi gente. La victoria. No, esa manche es lo máximo. Con amor, con amor. Sobrina, ¿cómo arrancó la carrera de Daniela Dalcourt en el mundo del espectáculo? Empecé cuando tenía 8 o 9 años. Sí, pequeñita. Sí, de hecho, ahorita en septiembre, el 30 de septiembre cumplo 19 años de trabajo. Pasa un mal. Tan joven día con 19 años. Sí, y me pagaban 10 soles. Mi primer sueldo fueron 10 lucas. 10 maracas por actuación. Ganaba 10 maracas los domingos y ya después ganaba 15 los sábados. ¿Y cantabas? O sea, pero qué. Animaba y bailaba en fiestas infantiles. Ah, fiestas infantiles. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Y ya después fui creciendo, ¿no? Entre los 13, 12. Y necesitaba gente, pues, ¿no? La señora María Luisa, que le mando un beso. Ahí está. Y en algunas ocasiones, pues, me fue... ¿Se aportó bien María Luisa o no? Sí, hasta el sol de hoy. También le mando un beso, entonces. Si se aportó mal, ahí no más. No, ahí en la lápida, no. No, pero la señora María Luisa. Ah, ya, ok, ok. Y para toda la gente de Vanessa Fantasy Show, nos metíamos unas cuantas horitas en las franquicias de las pollerías más conocidas. Tenían unos escenarios pequeñitos en aquellas épocas. Y a veces su hija, Vanessa, no podía por X o por Y. Y ya, por ahí, unas cuantas veces yo hice mis pininos. ¡Wow! Con el canto. Con el canto. Porque principalmente era entre que animar la fiesta, ser la bailarina, que ayuda a la asistente, y toda la onda, ¿no? Hasta de muñeco la he hecho. Ah, sí, yo te sé. Claro. Pero nunca de payasito. ¡Pollos caballeros! No, no, no. ¿Pero te hubiese gustado o no? Pero por supuesto. Baja. Baja. Era tranquila, hasta el sol de hoy soy tranquila, por ejemplo. Pero cojudona no, sino tranquila. No, no, no. Una cosa es tranquila, otra cosa es cojudona. Claro, cojudona es un reposo, claro. De pelo de cojuda no tengo ni nada. No, no, no. Pero nunca he sido, por ejemplo, ahora hay jovencitas, o desde siempre en realidad, solo que antes no había tantas redes sociales, como para que se vaya ventilando todo, ¿no? Para que no haya tantas zapatillas. Exactamente. Zapatos rotos. Sí, sí, sí. Pero zapallos. Sí, una fábrica de zapatos. Bien, alaraca. La cosa es que siempre he sido del plan, por ejemplo. Salgo contigo y con un grupo determinado de amigos y yo me quedo con ellos. Estoy con ellos todo el tiempo. Ya. Yo no soy de las que, oye, oye, escúchame, en un ratito voy a sacar plan. No, nunca me gustó. Nunca le he gustado, o le he encontrado el gusto al plan de la noche. Ya. Al de, ay, conocí a este flaco, entonces me voy con él a la cama y la próxima salida ya tengo otra persona. O estoy con alguien un par de meses y el mes siguiente ya tengo otra. No. Nunca me gustó. Hasta ahora realmente no. O sea, a las finales, o sea, dentro de tu cuerpo de chibola vive una tía. Hasta ahora. Tengo 27, pero parezco de 50. Sí, hoy día he venido sin maquillaje y todo, porque yo dije, mi tío me va a hacer de Uber, tengo que hacer unas cuantas, este... Pero normalmente tú no usas maquillaje. No. Y tú que me conoces desde que era una cosa así. Yo te conozco, chiquitita. Sabes perfectamente que yo, esto y suficiente. Sí, sí. O sea, ahorita estoy como yo, estoy todo el tiempo, como cuando ando con la gente que quiero. Pero no necesitas, tampoco tú eres guapa, pero no es una chica tan tío. Yo siento que la belleza natural de la mujer está cuando uno se acepta tal y como es. Epa, qué bonito. Apenas se levanta de la cama, lo que ves al espejo sin que nadie más te vea, en tu soledad, esa eres tú. Y a eso hay que... Esa eres tú. Y a eso hay que ir acomodándole ciertas cosas de actitud. Ahora, yo entiendo que hay mucha gente que le gusta el tema de hacer estos upgrades. Pero tú no lo harías. No, la verdad que no me han ofrecido un montón de veces acá, tocarme, llenarme de botas, las líneas, porque yo soy muy expresiva y que si las cejas, entonces las líneas... Ay, no más, amiguito. Este babo de caracol no más me lo pongo. Pero estás con 27 también, pero no hay que ser abusivo con 27. Ya, pero pasarían los años, llegarías a los 50. ¿Qué eres tú? Tú sabes que yo siempre he querido arrugarme que me salgan pequitas porque siempre he crecido con mi abuela. Ah, ya, ya. Ok, ok. ¿Tienes la cabeza o tienes ahí? Sí, de verdad. Y de hecho ya me van saliendo un poquito de lunares por lados que no tenía. Ya, pero eso es normal, ¿ah? Sí, claro. No, vas creciendo, vas avanzando en el tiempo. Incluso mi mamá también ya está como con toda esta pecosidad de la abuela que es como herencia y eso sí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Sobrina, ya, cantaba. Yo me acuerdo que fui tu padrino, ¿ah? Claro, con el coro, como una vez, ¿no? No, dos veces. Marita Cabanilla, más pesada, Marita. En el Chipoco nos encontraba. En el Chipoco. Los chicos te quieren, por favor, Carlito. Le dije, pues ya fui padrino una vez. Una madre, dije ya. Y me acuerdo que me encontraba con una chiquita que siempre, nunca me voy a olvidar. Yo soy Danielita Rintintín. Ah, ¿te has acordado de mi bonito Rintintín? Ahora todo el mundo me lo vuelve a recordar. Pero feliz y orgullosa de mis inicios, imagínate. Ya, pero ¿cómo te llamas ahí a la cámara? ¿Cómo te llamas? Yo soy Danielita Rintintín. ¿Cómo te llamas? Yo soy Danielita Rintintín. Rintintín. ¡Ah, Dios mío! Yo me acuerdo clarito de eso. Y nunca me voy a olvidar. Yo le decía a la Marita, Marita, dime Carlito. Men, ¿qué? Esa chiquita Leo. Pues chiquita se anima. Sí, sí. Y ya quería cantar. Y ya quería cantar. Ya. Men, 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 men. Ya querías cantar. ¿Por qué? Es que todo el tiempo que he hecho arte, ya sea para bailar, para actuar, para hacer improvisación. Siempre era como una ansiedad que invadía mi cuerpo. Y quería hacerlo. Quieres estar dentro siempre de la actuación. Sí, además por el hecho de que yo no tenía los medios como para tomar una clase y de ahí perder cinco y volver a tomar otras. No, yo la gran mayoría de veces que he tenido formación o he estado con algún que otro profesor ha sido mediante alguna beca. ¿no? Entonces. ¿Por tu talento entonces? Sí. Entonces yo decía tengo que seguir avanzando, tengo que formarme y tengo que tratar de aprender lo más que pueda porque no sé en qué momento mamá o papá van a poder regalarme estos momentos otra vez. Ya no hay, claro, ya no hay. Y hacía cola, hacía fila. La gente piensa que yo tenía todo regaladito, acomodadito. No, la verdad que no. La verdad que sí ha costado bastante. Y mucho. La industria de la música en nuestro país es bien difícil. Es dura, es complicada. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees tú que el Perú en la salsa ya está como para salir y comernos el mundo prácticamente? Sí. O por lo menos en Sudamérica. Yo siento que nosotros, mis colegas, pueden hacer más cosas. ¿Cuál es el problema? Y lo digo nuevamente muy a título personal. Hemos estado mucho tiempo pensando en qué ropa nos vamos a comprar, en cómo nos vamos a vestir, en cómo nos vamos a ver de aquí para afuera y no nos concentramos de la matriz, desde el punto de partida. ¿Qué es lo que realmente le queremos comunicar a la gente? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a entregar? Después de eso, luquéate, cómprate zapatos, zapatillas, 70 millones de carros. O sea, yo después de muchos años de trabajo y de esfuerzo me pude comprar una camioneta. Durante mucho tiempo estuve con un carro pequeño que era mi casa y metía todo como sea y metía a todos también como sea, pero era feliz. Porque yo decía, mientras este carro no me abandone y sea mi herramienta de trabajo, y de transporte. ¿Para qué otra cosa más? Y lo que yo quiero es que la gente termine de saber quién es Daniela Arcour, que sepan quién es Daniela Arcour, que cuando escuchen una canción que es mía digan, esta es Daniela y sigue siendo Daniela. Fuera del que ahora la prensa se ha encargado a veces poner titulares y tergiversar cosas y hacer que yo me enfrento a tal o que yo digo tal y que es para tal o tal persona. Si me quieres hablar del tema del que más o menos estoy pensando, te refieres a Sergio Yorcho. Sí, ahora con todo lo que ha pasado con Sergio, con lo que yo en algún momento he podido opinar sobre ella, Jaira, lo que he podido opinar de cualquier persona, siempre lo han llevado por el lado de que yo soy nunca por el lado bueno. No. Sí, no, nunca, es verdad. Nunca, jamás. Toda la vida yo he quedado siempre como la envidiosa, como la tonta, como la odiosa. Yo nunca te he escuchado hablar mal de ella, Jaira. No. Al menos yo no, en lo personal, nunca. Es más, mucha gente dice, ay, pero si ella empezó su carrera hablando mal de ella, Jaira, yo nunca hablé mal de ella. ¿Quién dijo eso? En algún momento yo recuerdo que le hicieron una nota a las chicas de Son Tentación y quizá fue un error el reírme de las cosas que las chicas que ellas sí habían trabajado con ella y no yo, fue de reírme y de celebrarles la chacota porque yo no la conocía. Ya, pero eso que tiene que verlo. Pero después, es como que me pregunten, oye, Daniela, ¿qué opinas de la actitud del tío Vilches? Y dices... Y si has hecho algo malo voy a decir, me parece hasta el culo. Por supuesto. O sea, ¿qué esperaban que yo diga? No, muy bien, ¿no? Ya Jaira se porta mal, entonces, ay, qué bien que se porte mal porque es joven. Entonces, yo toda la vida he sido honesta, directa y sincera y a la gente yo sé que no le gusta porque estamos en un medio. no todos, algunos. Estamos en un medio donde nos gusta hacer esto todo el tiempo. la gran mayoría, en el caso de ustedes los cantantes, los artistas como los comediantes que ellos somos totalmente diferentes, pero en el caso de ustedes los cantantes, si te van a ir a ver en un concierto, te van a ir a escuchar como cantas, no van a ver tu vida personal ni tu vida privada. Y a nadie le importe. Exactamente. Mientras a mí me diviertas con tu música y yo la baile y la goce y me siga gustando cada día más y me siga sacando más temas que me agraden, yo te voy a seguir escuchando. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo peor que te han dicho o que tú hayas leído que te han dicho, por ejemplo? Ay, no sé. Algo que te acuerdes. Tantas cosas. ¿Qué te dicen esto? Envidiosa. Yo creo que eso es lo que más a mí me jode, porque esa es la palabra. A mí me jode. No te jode, está bien. El que me digan envidiosa, creída, altas. ¿Creída también te dicen? Hay gente que me lo pone. ¿Ah, sí? No, que mira, esa cara se quiere hacer la buena, la santa, la gente no me conoce y no puede ser tan ligera de decir cosas ¿Tú no puedes decirle creído a alguien si no lo conoces? Por supuesto que no y a la prueba me remito. Hay un montón de gente que yo veo en el mercado que cuando salgo a dar mis vueltas porque yo soy un ser humano común y corriente y yo voy por todos lados. Y tú andas, yo te he visto andar. Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en mi sitio? Andando. Y la gente detrás mío a veces voy hasta con pijama sin peinarme porque salgo de la casa y digo voy a ir a comprar el pan, carajo. no me tengo que arreglar para ir a comprar el pan. Y que la gente sepa que te gusta, que te encanta vestirte como vieja. Quiero que entiendan que nosotros en esta conversa, porque esto es una conversa nada más, esto no es sacarte de tus casillas en esta entrevista ni tampoco quererte incomodar. Acá lo que hacemos siempre es que te abras o sea, guarda, 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 o sea, no, mentalmente. Que te abras con nosotros y puedas contarnos tu realidad porque eso es lo que nos gusta. aunque no lo quieras que a los perros sí le gusta a la gente sincera. Y también les mando un beso a los famosos haters. Ah, no, también, yo también los saludo. Sí. Les mando besos, abrazo. Y yo incluso a veces hasta les respondo y les digo que tenga buen día. Sí. Yo les pongo un corazoncita, les pongo. Por ejemplo, tú y yo somos hinchas acérrimos de Alianza Lima. Alianza. Tú vas a tu estadio cuando yo voy, voy, cuando puta, pierden, nos hacen leña. nos destruyen. A mí qué mierda, no me importa que pierdan. A mí me insultan horrible y me ponen ahora pues megas pues conchetumadre. No, ven. Pero por si acaso, imagínate. Megas para el pueblo, carajo. Una cancioncita, cántanos algo que tú quieras. Uy, Dios mío. Aquí en este carro no hay música. Pero como que quieres escuchar. No, también lo que tú cantas todo es rico. Oye, en inglés, te he escuchado cantar en inglés también. Ah, visto. Pero eso lo dejamos para después. Uno de tus éxitos actuales. A ver. Ya no te amo, entiende que yo te olvidé. Fue duro, pero te arranqué. Yo que lloré. Te quedaste en el ayer, ya no te amo. Dime por qué quieres volver. No me hacen falta tus engaños. No te extraño. Por suerte te olvidé. La puta, vaya aplauso. Aplauso, ¡Más carajo, venga, habla, chauza! El huevón que está atrás también que aplaude. ¡Aplaude, aplaude! Y esa canción, ya no te amo. Ya no te amo. Ya, pero ¿qué fue? Ya no te amo, a tu flaco no. No, al de acá no. Allá. Lindos son los del color serio, lindos son. Cariñosos. Cariñosos. Detallistas. De la casa. Caserazos. Mira, la verdad, y eso que tú sabes que los músicos siempre dicen no, que los músicos se te van a esquivar, por allá, se te van a esquivar. Por la esquina. Es uno de los pocos músicos, porque sí conozco amigos músicos que son bien tranquilos, que es hogareño, que le gusta estar en casa. Pero la mayoría de los músicos son estos. Sí. Son ahí esto que el otro. Sí, sí, sí. Yo los conozco más bien un saludo para todos esos baterías, que en algún momento me han despertado a las 3 de la mañana estos hijos de p... Chupar. Sí, para chupar. Ah, borrachos de mierda. Ah, además... Tengo varios, tengo varios, tengo varios también, tengo varios. Fuera broma. Saludos, tomate. Beso, beso, beso. Lo vendí, lo vendí, lo vendí. Ese maldito a mí también me ha sacado hasta las 8 de la mañana me ha tenido. Puta, ese es un borracho de mierda. Aqueroso. Pero ya paró, ya paró, creo que ya paró porque ya está viejo. No, ya, pues ya también, ya, el Klembu ya le hace... Ah, ya. Tu flaco sea cariñoso, amoroso, de casa, ¿te cocina? Me hace el desayuno, no cocina. Ah, no, no, porque no sabe cocinar. Sí, porque no todos los hombres cocinan, pero mis huevitos revueltos, mi batidito, mi juguito, ahí se rayan. Y, y ahí después... Y también se rayan, ya tú sabes dónde. No. Sí, papito, hasta que me hacen nada. No, 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 todos sus milches. Papita. Todos sus milches completos. Parece que ha tenido tu escuela. ¿Cuánto tiempo tienes ya? Ya, ¿Tú también vas a hacer zapatillas? No, pues, quiero saber más o menos a tu Twitter y decirle. No, pero a ti te tengo que decirle. Un añito, un añito y un poquito más, pero ya eso para los zapatos. Ya, para los zapatos rotos. Pues está duradero, ¿ah? Sí, sí. ¿Y te piensas quedar ahí? Ya me tocaba ya también, ya, porque tú has conocido a todas las c*** antiguas. Sí, sí, sí. Y ya me ha tocado, ya me ha tocado bastante. No quiero nombrarlo jamás, no quiero nombrarlo jamás. Ay, nada más, amigo. ¿Cómo no va a ser famoso? Gracias, gracias. Ay, no más, papito. Sí. Y después de las desdichas, viene la dicha. Y viene la calma también. Y la tempestad. ¿Sabes dónde? Es el único lugar donde se raya. Ay, carajo. En su cuarto, con sus juguetes, como yo les digo, con todos sus instrumentos. Ah, ya. Y ahí se encierra, se raya y empieza a... Y me tiene, me tiene a mí también. Ahí estoy metiendo ahí mis chancadas. Yo tengo una amiga que vive en tu edificio. Ah, ¿así? Ah, también. Dice que haces una bulla de m***. Ah, ya ves que es verdad, ya ves que es verdad. Es que tocamos. Mi vecina dice, es mi pata. Y me dijo, Carlos, no sabes... ¿Qué está pasando? Daniela vive acá. Ah, qué paja. Le digo, pues, sí, chévere, todo lo que quiera. Hace su bulla. Ja, ja, ja. Están haciendo una junta de vecinos para votarte. Escúchame, estos malditos, y ponle que me voten porque ahorita lo voy a vender. Estos malditos hacen más bulla que la victoria. Ah, ¿qué? ¿En sus fiestas? Sí. La vez pasada, llegué dos de la mañana y ya estaba... ¡Eso, weón! ¡Volvete! ¡Ping! Le tocaba sentirme vecina. ¿Qué le voy a decir? A ver, fue vecina, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay? No, pero la vez pasada con mis chicos y me lo odié. No, son súper buenas ondas. No, de verdad que son chéverees. Me dijeron que la pasaron bien. Un besote porque me aguanta. Ahora también soy prudente, ¿no? Yo sé a qué hora dejar de sentir mura. Hasta que no se se mura, claro, lógico. Al menos en mi cocina, pulbolero, ¿ah? ¿Qué te importa que te abres? Ahí carajo, se vino, se vino. Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas de uno me pican mi huevito. Como tú dominas obviamente el idioma del inglés, cantas en inglés y cantas. Yo te he escuchado dos canciones en inglés casi me muero. Gracias papito. Creo que en el TikTok fue o... Sí, también. Ay, dije por Dios. Esa es. Ah, mira la piel. Ay, Dios mío. Qué rico la piel. Los aplausos. A ver. Aplausos atrás. Atrás, atrás. Aplausos, oye. Te estoy jalando gratis, ¿está bien? Esta es mi carrera, compadre. Mira, esto fue un afán cerrando mi concierto en Chimbote. Ahora hace poco. Tú sabes que yo hago a esa, que es la canción de los hermanos Pimpinela pero en salsa. Ok. Que de hecho, la pude cantar con ellos cuando estuvieron en la temporada de la voz. Eh, la voz ya. Y ahora, mira esta canción. Todo el mundo atento. que venga esa reconcha de su madre en su... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que yo digo a esa, a esa, a esa, Betty, dile tú que venga. Y mis músicos pues hacen todo su film para yo despedirme. Pero ella ya me había hecho contacto. ¿Ya? Estaba dándome material, carnecita. Y tú sabes que cuando encuentras ese uno te arma el show para todos. Ese es tu punto. Ese es tu punto. Sí, sí, sí. Cuando en esa puta mi tía agarra y dice que venga, que venga y le sale. Que venga. Y entonces yo dije ah, no. Esta tiene que subir. Y esta de acá me la voy a cobrar. No, no. Porque a mí no me va a meter la delizuriente. A mí no me dice ah, no. Ahora te jodiste. Ya, pa. Todo el mundo atento. Le digo. A esa, a esa, a esa, Betty, dile tú. Le pasa el micrófono. Que venga esa re... Pare y se pare acá. No. Pero estaba borrachito o no normal? Ya, estaba bien a la haraca mi tía. Pero el todo chimbote reventó. Y en chimbote nadie habla delizur felizmente, ¿no? Ah, no. Por supuesto que no, no. Esos son bravos. Se la rifaron. Mi tía se la rifó. Ella y su esposo de verdad un beso para los dos. Y para toda la gente de chimbote. Sí, también para toda la gente de Puerto querido. Besote. Todos los chimbotanos, carajo. Listo, sobrina. Oye, hemos conversado, nos vacilamos, nos reímos, cantamos, todo lo que tú quieras. ¿Y dónde te jalo? No sé. ¿Cómo que dónde me jalo? ¿No estás mirando ahí? Vamos a comprar que te voy a invitar hoy día. ¿Qué cosa es? Tú sigue nomás. Pero rico. Bueno, ¿dónde vas tú es rico? Es verdad. Papito, ¿cuánto yo te he fallado? No, no, nunca, nunca, sobrina. No me vas a renegar. Por favor, por favor. Mi sobrina es lo máximo, pero también jode como la puta. Ya está. Listo, sobrina. Te voy a llevar. ¿A dónde vas a llevar? Yo sé que muchos te llevan, pues no, pa. Sí, la mayoría me quiere malograr. No, no, no. Tú eres una persona de bien. Ya tú cambiaste, te has entregado al señor. No sabemos a cuál. Pero ahora te llevé. Al señor de la esquina, ¿sabes? Sí, sí, al que te hagan la naranja. Ya, déjala, Ya, pero ¿qué me vas a invitar? Una yuquita, humildemente, pa. ¡Uh, con su chicharra, con su chicharra! ¡Claro, yo completo! ¿Cuándo te dejamos así? Ah, no. Esto está paja, señores. Con su chicharrita, con todo. ¡Eh, el olor! ¡Oh, el olor! Que se penetre. El olor que se penetre, que se penetre. Ahí está. Ahí está. Háblame, cuide. Yara, yara. Yara, yara. A ver. Uy, guay, mi maestro. Suavecitas y crocantes. Es más, si no quieres yuca, tienes churro. Y si no quieres yuca, tienes la churra. ¡Ah! Y cualquier cosita me pides el churro a mí. ¡Ah! Para tu información, por si acaso van a preparar las yugas especiales para nosotros. ¡Claro! Mira, uno, voy a apuntar. Dos. Pero estás con roche, estás con cámara. Tres. Tienes que vender un poquito más. Cuatro. Cinco. Mete, 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 mete. Seis. Mete. Te hacemos roche. Ahí está. ¿Normalmente cuántas son? Seis. Ya. Sobrina. Ay, ay, ay. A ver. Muérdele. Uy, habla bien, pero está caliente. Sí, está súper caliente está. Ahora, ¿cuántas hay tres, sobrina? Ya. Y todos dicen, ¡Au! Ya, como en el colegio. Todos dicen como en el colegio, ¡Au! Que se escuche, al unísono. Tú también. Tú también, al unísono. Tres, dos, uno. ¡Au! Ay, Dios mío. Oye, ahora yo terminé acá de copiloto. Ahora yo te jalo, pe. Lo que pasa, ahora yo te jalo. Puede ser un nombre para un próximo programa. Claro. Sobrina, ¿te ha gustado el carrito de Gak? Sí, oye, está bien bacán. Estos carritos son recontra seguros. Es lo más importante. Gak tiene estos colores así, negritos. De última generación, pero de la última a la última. No, es última generación. Te lo juro. Está bien bacán. Es un S4 de Gak. Señores de Gak, ya lo saben. Sí, amito. Ahí está. ¿Qué es eso? A la micha, se acabó. Ya está, el carro ya te lo damos. Ya te lo dieron, ya te lo dieron. Es más, llévate este. Ahorita mismo. No, no, pero no se le eres. Y ahorita estás en modo calma. Sí, modo calma, en modo incluso hasta personal, bien tranquilo. Estoy en una línea bastante importante. Es que estás enamorada de tu novio, obviamente, con tu familia, que amas a tu familia. Yo veo como... Tienes una sobrina también que la adoras, pero con todo... Sí, sí, sí. Es que yo te sigo, yo te sigo. Y tienes una sobrina linda y que la adoras con toda tu alma. Y ahora tengo otra sobrina más. Tiene dos, tres mesesitos Gaela también. Gaela. Sí, Gaela. Ya, otra sobrina más engreída. Más regalos para Navidad. Más tamales, sí. Y mujer todavía. Pero se gasta lindo. No, y uno lo hace con amor porque son... Ya, pero ya tienes sobrina, otra sobrina y no sé qué y la mamá y todo. ¿Y ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Y el bebé? Estoy practicando, estoy haciendo mis ejercicios. Ah, estás en práctica. Lo que tú me has enseñado, eso mismo estoy haciendo. ¿Piensas tener hijos? Sí, claro. Yo siempre he soñado con tener la parejita, pero hoy por hoy creo que... ¿Tienes una edad determinada? Los que vengan... De hecho, yo siempre he dicho que antes de los 28, así que estoy como que en este par de años ahí medio... ¿Antes de los 28? Sí. ¿Estás con 27, ah? Sí, ya, pues me queda un... No, pero tú eres de abril, todavía te falta. Sí, pues... Ah, pues ya... Ah, la práctica. Estoy ahí, claro. Entonces vamos a practicar nosotros... Señores, hemos traído hoy día como nunca... Uy, uy, uy. Esto es especial para mi sobrina. Esto no hacemos, ah. Ah, es tan lindo. Esto es especial para ti. No es ningún regalo, si no se han preguntado. Puta madre, me cagaste. ¿Y tú qué piensas? ¿Aquí era un regalo? Yo dije, son chocolates. Tú manejas tranquila y responde nada más. A ver, dice sí. El lugar más loco, más loco, ¿dónde has hecho o quieres hacer cochinadas ricas? Ya. Mira, está bien preguntado. Acá no dice eso. No, no, no. Bueno. ¿Lugar más loco donde lo has hecho o pretendes hacerlo también? Yo siempre no lo he hecho. Ya. No lo he hecho. No lo has hecho. Pero sí quisiera hacerlo, así sea de madrugada, Ya. En un paradero. Ah, ya. Sí. O sea, al aire libre estás hablando de paradero. En un paradero. Es un lugar loco. En un paradero nadie se va a imaginar que alguien quiere estar en un paradero. En un paradero. No lo has hecho, ¿estás segura, no? No, papita. Si no, ya hubiera salido y ese barro. Sí, pues. Sí, pues. También, es verdad. Con ya sabes tú salen una. Vamos, sobrina. Siguiente. Ya, mira, vamos a hacer una cosa, ya. Para que no te sientas sola. Ah, ya. Te puedo preguntar. No, la misma pregunta para los dos. Ya. ¿Está bien o no? Ya, ya, ya. Ya, listo. ¿Qué es lo que te haría... ¿Qué? Ah, ¿qué es lo que te haría decir ni cagando saldría con esta persona? Ah, su madre. Ah. Cuentan que son unas ratas de la producción. A ver, ¿qué es lo que te... ni cagando salgo con esta persona? No, que yo sepa o que me hagan saber que es mujeriego, uno. Y si ya es del ámbito personal, así personal, que le apeste el sobaco o las patas. Ya. Bueno, iba a responder yo de mí parecido al tuyo. Yo, más que eso, la pezuña. No, sí. Sí, me tocó una vez con pezuña a mí. No. Sí, 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 sí. Me tocó un poquito de suñapi. No, no, no. Me tocó un poquito de suñapi. Sí, 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 sí. Unas pécoras, pero... Era linda, linda todo, sí, pero tenía su suñapi. Sí. Y ¿sabes qué le dije, no? Le hice la finta y en mi... Como que... Mi celular, mi celular. Claro, el toque. ¿Aló? Sí. No. ¿Se borró? No jodas. Madre. ¿Qué pasó, amor? No, me dice que se ha borrado la grabación que hemos hecho. Tengo que ir ahorita volando. Sí, pero... No, no, tengo que ir volando. Y me quité. No, estás loco. Y me fui. ¡Ya me andaba, no! Claro, para qué cosas, no. La suñapi que tenía, era terrible. Yo, una vez, sí sé que se bañara. Ah. Sí. Bañate basura. No, pero dice que se bañara no para tener algo, sino que anda, bañate. Y yo me terminé. No, estás loco. ¿Qué es lo más cojudo que hiciste por amor? Ah, su madre. Lo más cojudo. Lo más cojudo que he hecho por amor, viajar a otro lado. Sí. De verdad. Más rápido no pude hacer la respuesta. Sí, eso ha sido lo más cojudo porque de haber sabido yo... ¿Hasta dónde fuiste? No sé, a zapatos. Ah, ya, ya, ya. El zapato roto. Eso, en interno te cuento. Ya, 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 ya. Pero me fui lejos. Ya, y por... Pero de haber sabido yo que iba a ser por las huevas porque fue por las huevas. ¿Pero por qué? ¿Te trampió? Sí, porque al final... Y eso sí fue algo que a mí, más allá de dolerme por, ay, el amor o el desamor, me dolió porque me puse en una posición la cual yo no comparto y en la que nunca en mi vida he pretendido o he querido estar, el ser la otra. ¡Dios, madre! ¡Ven igual la esposa! O sea, tú no sabías que eras la otra nunca. Yo no sabía, no. Una vuelta más, una vuelta más. Yo no sabía absolutamente nada. ¿Tú no sabías que eras la otra? ¡No! Y en esto, pa, 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 y como tú sabes que tu sobrina es un pueblo cojudo, no lo quiere. Ah, no hay, no hay, no hay, no hay. Me agarró. Ah, te pesqué. ¿Te crees, pendejo, güey? Puta, y te había sido lejos. Y hacía, sin anestesia. Oye, un ratitito, vamos a conversar. Escúchame, ¿qué es esto, esto? ¡Pa, pa, pa, pa! Le sacaste todo a tu cochilada. Así, sin que la piense, porque cuando le dices vamos a conversar, ya tú le dan más terreno. No, ya no, ya. Amiga, amiga, tú que me estás mirando, eso es así nomás, tú tienes que ser. Rápido, rápido. Rapidita. Si no, rena sus ideas, te cagaste. Sí, 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 sí. Y de ahí te meten cualquier letra y no, no, no. No, no, no. Pa' letras las mías. Mira, ya te lo dijo, ah. Pa' letra la tuya, muy bien dicho. Oye, hablando de letra. Adiós, amor. Me voy de ti esta vez para siempre. Mira, sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós. Ay, ay, ay. Con esta canción, sí, ah. Saca la chela, Perú. Entonces, vamos con la última, ¿está bien o no? Ya. Ya, la última, ya. Ya con esto no te molesto más. Sobrina, ¿qué fue? Tu tío, tu tío. No me quieres entonces. No, ¿qué pasa? Tampoco, tampoco así. Me pongo a llorar, ¿ah? No, porque eres, no, no llores. Ya. Entonces, digo, ah, no, no, no. Ya, tu puchera, por favor. Por favor. Dice, muestra, no, el último mensaje de tu celular, de tu flaco. Uy, Dios mío. Ah, ya. Ya, los dos lo hacemos, ¿está bien o no? Ya, mera, está bien, no me dejas. Ya, dos, no, dos, dos. De última. Si quieres estacionar ya. Bien, zapatilla ya. Ya, mire, me voy a estacionar para enseñarte. Ya, ya, está bien. Esa es la idea. Me voy a estacionar para enseñártelo. Manejando no se puede. No, pues no, no. La gente, por favor, con seguridad. No, ya, justo acá vamos a llegar. Ya, con nosotros cerramos. Ya, dale. Sí, ya también ya. Apupe, saca cinturón. A ver. Ahí está. Ya está. Sin miedo a la vida. Ahí está. Entramos a los chats. Chats último. Tenemos ahí al amor. Sí, sí, sí. Cuidá con los zapatos rotos. Sí, sí, sí. Ahí está el amor. Dice. Me mandan una canción que estamos trabajando. Ya. 8.50 en primavera, Transformers. Ah, te vas al cine. Claro, petío. ¿Qué cosa? 8.50. Uy, ya estamos con la hora. Entonces, pia, sobrina. Ya. Ya, pia, ya. Por eso te digo, no seas muy zapatilla también. Ya, pero, este. ¿Qué cosa? ¿Enseña, pia? ¿Enseña qué? El último mensaje. No, no, ya acabo. No, ya acabo. No, ya acabo. ¿Cómo que ya acabo? ¿Qué cosa? ¿Enseña, pia? Tú eres loca, pia, señor. Entonces, tú ya acabamos, ya. Casa sola. Ya, pa' mí, pia, ya. Ya, no enseñes, pa' mí. ¡Señor! El último. El último. Escucha. No vas a decir nada. No, enseña nomás. ¿Cuándo yo te he vendido? Si no te he agarrado la prensa, yo menos, pia. Además, tú eres mi sobrina. Claro, no. La sangre es más densa que el agua. No te puedo, no te puedo cagar. Este es el último mensaje. Dilo, léelo. Chucha. Léelo. Carlos, ya estarás en la casa, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso, güey. Así que anda, vete de una vez. O sea, se suponía que yo, macho, un padrillo y toda la vaina. No, sume acá donde era un osito de gomita. Un osito de gomita. Oso de goma todavía. Ni siquiera un oso de peluche, de goma. No, oso de goma, porque todos te comen. ¿Sabes qué? No tenemos que despedir, sobrino. Te mando un... Tío. Todos mis besos y mis cariños para ti. Te comento que contigo estamos cerrando este... Ay, la temporada. Sí, la temporada, esta primera temporada, porque ha sido un éxito total. De las 20 que viene. Y dijimos, claro, y dijimos, ¿con quién cerramos? Con mi sobrino. No, del serio, lo dijimos hace mucho tiempo, así que contigo estamos cerrando. Así que ya no saben, gente. Suscríbanse. La campanita ahí, denle la campanita. Tin, 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 todo el mundo para que puedan ver este capítulo. Pero a esa campana, no a la otra. No, el mío suena, tin, 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 tin. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya! Tengo que pagar primero. Encima viene a ser problema. Tienes que pagar primero, dice. No se han visto cara y choro. ¡Ay, ay, ay, ay! Este, este... Pero ¿quién paga? ¡Ya, ya! Dijiste que te ibas a pagar. ¡Producción! Así, ¿pisas? Este es esto con freno. Ajá. ¿Vas para atrás? ¿Estás pisando freno? Sí. ¿Hondo? Tienes que ser hondo. Sí, siempre. Acá. ¿Freno hondo? ¡Colegio! 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 ¡Que la merda! ¡Que la merda! No se estudia, llévate. No seas gracioso, pecuñado. Vas a estar repartiendo para la... ¡Oye! ¡Otro sabor, mi tío! El 80% del tiempo, Tito, me habla en inglés. Ah, bueno. Para no perder la... Sí. Porque dicen que si no... Y aparte para practicarlo, porque yo con qué mierda voy a hablar en inglés. Sí, pues sí. Con contado no vas a hablar en inglés. No, te has visto... Si está con la contada, hablo en español. ¡Ay, masticado! ¡Ah, carajo! Ya quisieran otras tener esta frente. Mira, acá, para ti, ¿ah? ¿Qué? Ya está. Ya está. Ya quisieran tener esta frente. La verdadera. Ultra. Frente inteligente. La plasma de 86. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.